Hola nuevamente y bienvenidos. Mi nombre es Natalia Alván y soy pediatra. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, estimulación temprana e intervenciones en el desarrollo. Bienvenidos a mi canal. Cuando nacen nuestros bebés como padres tenemos muchísimas expectativas y algunas de esas expectativas nos indican que debemos hacer algo para que nuestros bebés tengan logros o progresen físicamente o avancen en su desarrollo. Y comúnmente recibimos recomendaciones o tenemos sensación o tenemos miedo y creemos que debemos empezar a estimular a nuestros bebés. Hace algunos años empezaron a desarrollar programas en los que se practicaba estimulación inútero. La estimulación inútero implicaba poner linternas, poner música en el vientre, poner cambios de colores en el vientre. Y resulta que con el tiempo los estudios demostraron que estos bebés que eran expuestos a estimulación inútero presentaban mayores tasas de hiperactividad. Y es que resulta que existe una línea muy pequeña entre la estimulación y la sobreestimulación. Así que de ese tema vamos a estar hablando en este video. A diferencia de lo que la mayoría de padres piensan y adultos, cuando un recién nacido llega a este mundo llega con unas capacidades increíbles de percibir, sensaciones, de escuchar sonidos, el olfato, el tacto y todos sus sentidos. Como adultos y nuestra mirada adulta nos hace pensar que nuestro bebé necesita un acompañamiento, un apoyo para comprender el mundo. Y sí, es verdad, un bebé necesita un adulto presente, un adulto respetuoso, un adulto que lo escucha, pero sobre todo un adulto que acompaña, ya que los niños tienen una capacidad innata de aprender y de conocer el mundo. Ellos están interesados por qué es ese ruido que sonó, quién es esa persona que pasó, qué es esto que está sucediendo a mi alrededor. Y a nosotros se nos olvida, pero los bebés acaban de llegar al mundo y para ellos todo lo que está a su alrededor genera un estímulo. La cobija en la que lo acostamos, el tacto de nuestras manos, el sonido de nuestra voz. Y cuando ellos empiezan a comparar la voz de papá con la voz de mamá, la voz de una persona nueva que entra, cuando empiezan a agudizar su visión más o menos hacia los tres o cuatro meses, que empiezan a haber mayor cantidad de colores, empiezan a distinguir los rostros, empiezan a estar más chismosos por el mundo, sueltan rápido la teta y están mirando, ven una hormiguita, ven un árbol. El mundo mismo es un gimnasio para los bebés. Todo lo que está alrededor de los niños es una oportunidad de aprendizaje. Así que no es necesario que tengamos nada específico, que tengamos ninguna actividad específica para que nuestros bebés sean más inteligentes o logren mayor desarrollo. Y lo más importante es que nosotros optemos porque sean nuestros hijos los que conquisten su propio movimiento. Sean nuestros hijos los que sean guiados por un maestro interior, como decía María Montessori, o como predica Amy Pickler en su teoría del desarrollo, los niños no necesitan ninguna intervención. La mayoría de niños sanos que se les permite un movimiento libre, que se pueden llevar al piso para que estén libremente sobre un tapetico, sobre una colchonetica donde estén cómodos y puedan lentamente ir interactuando con su entorno, van a lograr un desarrollo libre, un desarrollo espontáneo y un desarrollo maravilloso. Y lo más importante es que nosotros como padres vamos a cambiar nuestra mirada y vamos a cambiar nuestra mirada de nosotros somos los maestros de este niño que vamos a enseñarle a hacer, a catear, a caminar, a hablar y todo lo contrario. Este niño es nuestro maestro. Es el maestro que viene a enseñarnos cómo vivir la vida, cómo asombrarnos del mundo, cómo descubrir la naturaleza. Porque ustedes van a ver que un niño se queda mirando sus manitos, ¿cierto? Y se queda súper atraído por sus manos y se queda ahí un rato embelezado y pasa una mariposa o ven una hormiga en el piso y se quedan mirando la hormiga. O sea, los niños a través del mundo, que no tienen que tener un montón de estímulos ni un montón de cosas, son capaces de descubrir grandes cosas y lograr cosas maravillosas. Entonces, la invitación es a cambiar la mirada de nosotros como adultos y ver a nuestros hijos como lo que son, que son unos maestros de vida y unos maestros del aprendizaje. Algunas pautas que nos pueden ayudar en ese proceso de estimulación, no estimulación diría yo. Vamos a actuar sobre el entorno del bebé y vamos a actuar entendiendo que cada oportunidad de contacto con el bebé es una oportunidad de aprendizaje. Hablar con el bebé, mostrarle la ropa, cuando estoy en esas actividades de cuidado, de cambiar la ropa, de vestido, estoy conectada con mi bebé, ¿sí? Entonces, mi amor, voy a cambiarte el pañal o mira, te voy a poner esta camisa, es la camisa blanca de dinosaurios, ¿sí? Yo no tengo que hacer una súper elaboración de actividades, sino simplemente las cosas diarias. Voy a pasarte tu marito derecha, tu marito izquierda, voy a tocar tu cuerpo, voy a intentar hacer un masaje a ver si al bebé le gusta. Ah, no te gusta, entonces veo que al bebé le molesta, le esté aplicando aceite en su cuerpo, crema en tu cuerpo, entonces le dices, esto veo que no te gusta, o todo lo contrario, veo que le llama mucho la atención que yo le aplique aceite en su cuerpo y lo relajo. Entonces, voy a tocar tu cuerpo, estoy tocando tus manitos, estoy tocando tus piecitos. Y así mismo cuando estamos en la casa, eso que sonó es el timbre, esa es la voz de papá, eso que está sonando es la alarma del carro de papá. Le hablamos de todas las cosas que hay a nuestro alrededor y solo eso ya es un estímulo para el bebé. Muchas veces tenemos el televisor prendido, ponemos música, ponemos el celular y fácilmente podemos sobreestimular a nuestros bebés. Y la sobreestimulación nos lleva a bebés que cada vez quieren más y más y más. Esto, por ejemplo, sucede mucho cuando empezamos a cargar a los bebés hacia adelante. Cargar a los bebés hacia adelante les genera un estímulo muy alto a ellos. Además, le enseña al bebé que el bebé puede lograr el desplazamiento en horizontal a través de un adulto. Y el bebé no va a estar tan interesado en lograr el desplazamiento hacia el frente por sí mismo. Por eso la recomendación es cargar siempre los bebés hacia nosotros. Por eso el porteo ergonómico, los culares, las mochilas siempre llegan a los bebés hacia nosotros. Y poco a poco cuando el bebé vaya adquiriendo habilidades suficientes para darse el giro, para estar interesado en lograr independientemente su movimiento, pues él va a estar mucho más motivado hacia esto. Y no va a ser a través de un adulto, a través de la necesidad y la presencia de un adulto, que el bebé siempre va a estar pidiendo más, o más movimiento, o más salto, más música, más ruido. Y entre más sencillo sea un juguete, mucho mejor para el bebé. Las tres cosas que más le llaman la atención a los niños son la luz, el movimiento y el sonido. Y eso es lo que nosotros encontramos en algunos juguetes que son súper llamativos. Pero son llamativos por cuestión de segundos. Ustedes van a ver que el juguete hace luces, canta, baila y el niño lo mira un rato. Y después de un rato se pierde totalmente la atención. Pero si vamos a la vida práctica, ¿qué es lo que más le gusta a los niños? Un control remoto, la chancleta del papá, un vaso, unas llaves. Entonces, cosas de la vida diaria son las cosas más interesantes para sus bebés. Así que no gasten un montón de dinero comprando juguetes. Simplemente ustedes armen una cajita con cosas sencillas. Un cucharón de palo, un cepillo, un control remoto viejo que no tenga pilas. Cosas que sean seguras, que no se desprendan fichitas pequeñas, pero que sean llamativas para sus bebés. Pero lo más importante que quiero que les quede de este video es que no necesitamos hacer ninguna intervención. No debemos poner a nuestros hijos a ninguna posición que no hayan llegado por sí solos. Y lo que debemos facilitar es un entorno enriquecido, un entorno lleno de amor, con unos padres presentes que estén anticipando las necesidades de sus bebés, antes que generar un entorno lleno de hiperestimulación que va a ser muy fatigante más adelante para nosotros como padres. Espero que estas recomendaciones hayan sido muy útiles para ustedes. Cuéntenme si quieren seguir aprendiendo de este tema y quieren tener tips más específicos. Los espero. Activen la campanita y me pueden seguir en Instagram y en TikTok para seguir aprendiendo.